en los vientos de mi culo y qué querías de ella tenemos un trato supongo que no pasa nada si te lo cuento ella me informa de por dónde vienen los peregrinos yo les pongo el transporte para el viaje salimos a medias intentas decirme que el oráculo tiene la intuición divina de saber de dónde vendrán los peregrinos qué va pregunta a sus creyentes y sus puertos están llenos y me lo cuenta simple y dónde está tu navío no estaría aquí si lo supiera no te parece vale lo diré de otra forma dónde tendría que estar bueno envié a mi chica jique unos peregrinos se encallaron por estos bajíos y decidimos ayudarlos más o menos tu chica sí la mejor ayudante que he tenido jamás mira encuentra mi nave y a mi jique y te pagaré voy a descubrir qué ha pasado y te los devolveré no sabes a dónde pueden haber ido en la costa sureste se puede ganar mucho hay una cala donde emboscamos a los peregrinos ricos perdidos eres una pirata y qué pasa si lo soy soy la pirata que te va a pagar además no sólo soy pirata más que nada es un pasatiempo un pasatiempo seguro que la tripulación no se amotinó y huyó no con mi jique al timón además no les he llegado a pagar su parte del último viaje no se irían sin cobrarla describe a jique es hermosa vaya que sí besa como el verano desde que la vi por primera vez me la quise no me refiero eso eso no ayuda vale tiene el pelo de color de los cuervos y un precioso brazalete que le regalé nunca se lo quita los encontraré y volveré en cuanto pueda vale No harán preguntas. No, 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 no. No, no, no. Vale, otra menos. 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 Eso ha sido una casualidad más que nada, ¿eh? Vale, vamos a quitar los cadáveres de en medio. En esta partida voy a intentar ser lo más sigiloso posible. Cuando no se pueda, no se puede, pero lo vamos a intentar. Luego, no, no se puede, 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 no se puede. No, como la anterior, la anterior fue una masacre. O sea, pero la anterior No, pero La anterior no lo buscábamos en ningún momento Tampoco ¿Vos a venir para acá? Mierda Le quito la mitad de vida Vale Se ha mantenido Vale, ahí está un tío que... Vale, vamos para abajo A ver cómo ganan los espartanos ahora Se ha dado la vuelta Porque... Porque sí ¡No! 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 Debería echar un vistazo. ¡Vamos, Mir! ¡Vale! ¿Ves? Es Nicky. Y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Un cazador dijo que lo estarías esperando. ¡Justo a tiempo, mis dios! ¡Te lo pagaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Scríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Con la Zeta eso! ¡Hora de caza nocturna! ¡No! 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 Si, 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 si Es que Hay un montón de cosas Que es un coñazo Algo no va bien Ahí no hay nada Vale Vuelete de una por pis Fuck Papa culo Ah bueno y ahora vas a poder ver Las estatuas bien Ah 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 O al menos bastante mejor Que la última vez que la hicimos Nunca había visto tantos olivos Joder, pues sí que tiene que dar una vuelta Ah, sí, sí, sí Va a tener, claro Que vamos a pillar ¿Vale? La mecánica que pillamos en la última vez Que fuimos a hacer la serie Que es, si por el camino nos encontramos A un señor Y por nivel podemos matarlo Lo matamos ¿Vale? ¿Vale? Así que vamos a seguir los caminos enteros Para poder hacer eso, básicamente ¿Vale? 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 Vean Ehm Jeje Ha sido muy triste Ha sido muy triste A ver, por favor Este en sigilo va a ser muy jodido, creo Si ¿Hay alguien ahí? Claro No 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? En sigilo esto no iba a salir. No, 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 no. 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 Por aquí no. Me equivocé botón. Nos ha muerto de una, cago en... Por cosas como esas, por lo que en mi última partida era antisigilo. No, 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 no. Vale. No voy a ir aquí. Busca suspensión. Busca suspensión, ¿vale? Si pones en el buscador de Windows, suspensión te va a salir o energía te va a salir. Es que no sé cómo se llama exactamente. Es que no sé cómo se llama exactamente. No, 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 no. ¡Prepárate, morirás! ¡Prepárate, morirás! Es que eso fue una cosa que a mí me tocó las narices al principio Pero de hecho fuiste tú, creo, la que me dijo cómo hacerlo O cuando tal me dio por investigarlo o algo ¡Prepárate, morirás! Vale, bien Ya decía yo, es que... Tomar por culo Y a tomar por culo Y a Momirtu también... ¡Hala! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡Ah!